... ¡Oiga! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos! ¿Cuál es este hombre? Gracias. Gracias. Haltrón. 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 Good morning. Good morning. I'm going to have a crack today, ok? And I'll be on the way. Are you alright? You're getting a bit cold? Alright. Sorry. And I'll start. ¡Suscríbete al canal! Sí, no hay problema. ¡Bien, honey! ¡Bien, honey! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Kib! ¡Bien, Kib! ¡Bien, Kib! ¡Nice! ¡Bien, Kib! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!